¿Cuál es la oportunidad de volver y ser parte de este microciclo? Pasa los años y uno va adquiriendo experiencia y creo que es importante y uno va entendiendo cosas y creo que yo me agarro de ahí para ahora venir y hacer las cosas mejor que la vez pasada. Janiela, ¿con qué soñas? Viene un año importante para la selección mayor, ¿con qué soñas en este camino también para poder estar en esa eliminatoria? Bueno, yo creo que todas las que estamos aquí aspiramos a ir a la competencia, a dar lo mejor y yo no soy la excepción, yo creo que a eso es a lo que vengo y a dar lo mejor de mí y poder aportar mi parte a la selección. Janiela, vos fuiste una de las jugadoras importantes de ese Mundial del 2014, ¿verdad? Después de tanto tiempo, de quizás no estar en una competencia tan importante como esa y demás con selección, ¿cómo te sentiste al volver? ¿Cómo fueron los sentimientos de volver a esas canchas donde por mucho tiempo se prepararon para ese Mundial? Bueno, importantísimo, creo que uno se siente alegre, alegre de volver acá y de compartir con las demás chicas de este campeonato y las de afuera y creo que eso lo llena de ilusión a uno para seguir luchando y seguir en la carrera de uno y poder ir a un campeonato, luego de tanto tiempo a otro campeonato. Creo que es bastante bonito y aprovechar la oportunidad y hacer las cosas bien y poder dejar al país en alto. Daniela, ¿dura la competencia que se tiene en esta selección? Sí, bastante. Todo el mundo quiere competir y quiere ganarse un campo y creo que los trabajos son duros, las compañeras dan todo y uno tiene que dar todo también. Entonces creo que es rudo y uno tiene que ponerle mucho. ¿Qué les ha pedido la profesora para estos entrenamientos de esta última semana de microciclo? Bueno, hemos estado trabajando poco de todo, parte defensiva, ofensiva y más que todo eso ha sido como un repaso de las cosas básicas de fútbol.